Su padre era chileno y se dedicaba a los zapatos y su madre Mónica es mexicana y trabaja en publicidad. Tiene dos hermanos, su hermano gemelo Jerónimo y su hermana Mónica. Aparte de algunos hermanastros por parte de padre, en 1993, a la edad de siete años, fue contratada para aparecer en la película Aspen Extreme y fue ahí donde comenzó a manifestar su interés por la actuación. Consecuentemente, sus padres decidieron enviarla a estudiar a Francia e Inglaterra, donde estudió en el Central School of Speech and Drama en la Universidad de Londres. En Rusia consiguió una beca para una de las mejores escuelas de actuación. La Compañía de Teatro Mosque, Shad Seater, ubicada en la ciudad de Moscú.